Bueno, ahí lo pueden ver, el PRM ha arrollado a todos en estas elecciones municipales, pero, para mi modo de ver, hay un error de cálculo que tiene el partido de gobierno porque me parece que se le fue, se pasaron de rosca. No es por el tema de que, ah, bueno, que para mantener la gobernabilidad, que debe de la oposición, debe ser un contrapeso, sistema democrático, no, no, nada de esa vaina. Yo pienso que es más un tema de estrategia. De hecho, aquí hemos hablado, y en más de una ocasión, que Luis Abinader y Danilo Medina han pactado, de alguna manera, o de varias maneras, el tema de la impunidad. Danilo, que le bajen la presión, ¿verdad?, con sus familiares en los temas de casos de corrupción. Y la moneda de cambio, para Luis Abinader, es asistir separados a las elecciones. Pero este triunfo, vergonzante por momentos, arrollador, independientemente de que para mí no tiene la misma legitimidad, porque, coño, con un 70% de abstención, es muy fuerte, exacto, es el más alto porcentaje en comicios. Y mira, yo me atrevo a decir que debe ser, si no el más grande, debe ser uno de los más altos en comicios municipales y congresuales. Yo creo que habrá que incluir también el tema de los comicios congresuales. Yo pienso que hay un fallo. Y es que, si ya has demostrado con mucha fuerza, con mucha vehemencia, que de cara a la primera vuelta de estas elecciones presidenciales no hay forma de que el PRM pierda, pues, ¿qué estás haciendo? Tú estás permitiendo, estás abriendo las puertas a que el PLD, en un éxodo casi masivo, pues, vote a favor de la fuerza del pueblo. O sea, ese cálculo que hizo, que hizo, ese cálculo, esa negociación que tras bastidores hicieron tanto Luis Abinader como Danilo Medina, pues, puede verse truncada seriamente con ese éxodo que se va a presentar. Y, de hecho, forzaría a una negociación muy adelantada, yo diría, digamos, con mucha premura, más bien, del presidente Fernández y el presidente Medina y pactar una alianza presidencial que quizás no es lo que se quiere. Estoy hablando independientemente de que voto a voto el PLD no haya quedado tan mal como uno piensa, aunque no haya ganado las principales alcaldías. Yo estoy hablando al margen de eso. Y es que, además, hay una realidad. Abel Martínez no prende. Abel Martínez está bajando porcentajes cada vez más altos. Y me he enterado de algunas cosas. Y no es solamente que Abel Martínez puede tener problemas ahora con una gestión de gobierno en la alcaldía por quizás destapar algunos escándalos de corrupción, que eso es casi de lugar. Es casi de lugar que el candidato presidencial y que es el alcalde de Santiago que va a entregar, si tiene algo pendiente, eso va a salir ahora, eso va a salir ahora en campaña. Lo que estoy hablando que quizás hay más esqueletos en el clóset que está guardando Abel Martínez y que lamentablemente podrían ser sacados y hasta él podría renunciar antes de los comicios de mayo. Así que yo creo que este triunfo arrollador del PRM no es solamente, ¿verdad? No solamente es alegría, no solamente son luces. Tiene sombras y puede tener sombras muy, muy marcadas. Abel Martínez lo que puede es ver la experiencia de Luis Alberto en Santo Domingo Este en el sentido de que Luis Alberto pues perdió y perdió de muy mala manera. Y según los reportes que tenemos, Luis Alberto a última hora salió a la calle. Salió a la calle, rompió la alcancía y salió a la calle. Y ahora perdió y ya no tiene alcancía. La rompió muy tarde. Entonces, Abel Martínez viendo... Decía decir todo eso es una no batada porque usted no puede a última hora. A última hora. Luego de tirar a última hora lo tiró para arriba. Se dice que 100 millones se dice que 100 millones de pesos a última hora. A ver Sí, a ver qué puede hacer. Abel puede ver eso y decir, bueno, yo yo de mi cuarto ¿Me entiendes? Pero sí lo que tú dices aquí el gran perdedor va a ser el pueblo dominicano. Señores, estamos viendo un partido de gobierno que tiene intenciones dictatoriales. Ahí está la ley DNI. La ley mordaza. Viene una reforma fiscal zumbando por ahí. Ellos un poco temerosos. ¿Verdad? Pero ahora viendo ellos ¿Qué va? Pero nosotros tenemos... Pero ven acá. Nosotros tenemos el dominio de paz. Mira cómo ganamos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con la... el conversatorio que tienen sobre la ley DNI? Nada. Ellos tienen el poder. Nosotros tenemos el poder. El pueblo dominicano nos apoya. No, no, pero tú sabes que no... La lectura no puede ser tácitamente así. Aunque lo que te voy a decir no deslegitima el proceso que es totalmente legítimo y el PRM triunfó dando la mayoría de las posiciones. Recuerda que como decía Edwin, la africción fue sobre el 70%. Cercano al 70%. Estamos hablando de que 7 de cada 10 dominicanos hábiles para votar no fueron a votar. Mario, Mario, ellos no van a pensar eso. Ellos no van a analizar eso. Ellos están ahora mismo nublados de poder. Borrachos de poder. Lo que te digo con eso es que entonces aunque ellos no piensen en eso, que eso sería otra interpretación, eso es lo que quiere decir que ellos van a poder hacer lo que les dé la gana y que la gente se va a quedar pasiva. Tú pudieras seguir con el intento y la gente manifestarse en contra de eso. Sería una estupidez y una responsabilidad de la gente porque su oportunidad de usted manifestarse era ahora en las elecciones pero no fueron a votar. Y yo tengo mi análisis al respecto sobre esas ponderaciones de por qué la gente no fue a votar y quiénes fueron a votar que son los mismos que votan siempre en la forma en que lo votan. Fíjense como en el 2010 igual que en el 2002 y ahora en el 2024 vemos un comportamiento clientelar similar. Entonces ahora aunque el PRM ahora lo hizo multiplicado por 20 en su momento el PLD también utilizó esa misma estrategia de hacer una estrategia clientelar para agenciarse los votos de la gente. La gran diferencia aquí que yo veo es que el PRM no guarda ni la forma ni el fondo. Fíjate como los recursos los frisaron en Navidad no entregaron la tarjeta para darle ahora en campaña los recursos de solidaridad los depositaron ahora en campaña o sea tomaron todos los programas descaradamente todos los programas sociales asistenciales y los mandaron ahora días antes de la campaña inclusive la Liga Municipal depositó los recursos que están supuestos entregarse a final del mes 22-23 de la mensualidad lo entregaron el 13 días antes de las elecciones para que se capitalizaran los candidatos ahora bien ¿qué es lo que yo veo? con un 70% de abstención en las votaciones donde tres o más bien dos de cada tres dominicanos apoyaron mayoritariamente al partido de gobierno sabiendo que aparte de lo que acabo de decir de los programas asistenciales tenemos la nómina pública que está ¿verdad? impregnada de cuadros políticos del partido de gobierno con la cacería que se denunció por todas las esquinas que en todas las instituciones públicas llamaban a los empleados tienen que participar si no lo votamos vaya la actividad si no lo votamos y al que no fue lo votaban eso amedrenta a los demás porque estaba titubeante ¿no? bueno me votan si no voy y ahora no le lo llaman le dicen miren vayan ahora a votar blanco si no lo votamos ¿qué es lo que le dio una ventaja táctica al PRM ¿cuál es la ventaja táctica? que todo lo que ellos podían presionar para que vayan a votar lo tenían en las manos que es la nómina pública a todo lo que podían comprar por lo que tú quieras por necesidad con los programas asistenciales por sinvergüenzada porque hay un grupo de gente que ven un negocio y se venden están al mejor postor bueno yo tengo yo muevo 200 agentes 300, 500 búsquenme en mi cuarto ¿quién me puede buscar en mi cuarto? ¿el gobierno? pues me fui con el gobierno por lo que tú quieras todos esos mercaderes y todos esos asistenciales asistencialismos ¿quién podía hacerlo? el gobierno y lo gerenció lo convirtió en votos cuestión que no podía competir la oposición en eso ¿me entiendes? entonces ahora ¿qué hizo el gobierno? se agenció de ese 30% que no lo deje legítima no lo deje legítima pero se lo agenció mayoritariamente y abrumaduramente los compró a todos fíjense como en los barrios no sé si tuviste esto cuando fuiste a votar tú ibas a las mesas a los recintos electorales maracayo y llegabas a tu a tu colegio electoral y estaba vacío y yo fui y voté en unos 3 minutos y cuando voy afuera del recinto full de gente en los alrededores yo me acuerdo que toda gente y cuando ustedes votaron no todavía estoy esperando ¿sabe que estaban haciendo esa gente esperando? esperando que llegaran su cuarto voy a votar parados afuera de los recintos parados esperando a ver cuál se acercaba a ofrecerle dinero y el que más le ofrecía como por eso iban a votar entonces la misma gente que está indignada de que estos son malos aquellos son peores y tal el día de las elecciones que pueden salir de los malos se sentaron como mansas ovejitas como mercaderes ¿verdad? a esperar sus 500 su 1000 o su 2000 pesos para ir a votar por el mejor postor fueron y votaron hoy por los 2000 y mañana a quejarse ¿me entiende? o sea esto tiene que llamar a reflexión a la ciudadanía el pueblo dominicano en general porque la lectura que yo dio al final con el tema de la oposición que eso lo quiero explicar más detalladamente tiene mucho que ver con la idiosincrasia dominicana no solamente de los partidos políticos no solamente de los partidos políticos sino de la forma de hacer política y de como la gente ha visto la política que ha visto en esto un negocio o una búsqueda de otros pesos el día de las elecciones bueno señores eso es así veo el panorama con Abel Martínez está muy complicado y el PRM pudo haber adelantado una alianza en primera vuelta de la oposición con estos resultados arrolladores entonces la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo suficientemente y ¡Gracias!